El inicio de clases en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, tiene un común denominador, intensidad en todas las actividades. Mi nombre es Delia Romero, soy profesora de Lengua y Literatura, también soy licenciada en Letras, pero mi función específica es la de enseñar, por lo tanto siempre me presento como profesora. Aquí en el profesorado del Instituto San José enseño las materias de Literatura Argentina Contemporánea, Argentina II como se la llama vulgarmente, Literatura Latinoamericana y una materia que se da en el segundo cuatrimestre que se llama Historia Social y Política Latinoamericana. Y hoy flamante directora de la carrera, ¿con qué objetivos Delia? Sí, bueno, cosa que agradezco la confianza no solamente de mis colegas, de mis compañeros, que me eligieron, eligieron la propuesta que yo presenté, también a las autoridades que hicieron posible y que me acompañan en esta tarea. La tarea del director de carrera es fundamentalmente la de acompañar el trabajo docente, es la de coordinar todas las tareas, desde horarios de clase, horarios de exámenes, hasta todas las tareas, tanto curriculares como extracurriculares, que realizamos los docentes. El director de carrera coordina eso, tiene horas, en este caso seis horas semanales, dedicadas a la dirección de carrera. Por otro lado, es un nexo importante entre los docentes y los alumnos. Con respecto a los alumnos, lo que el director de carrera hace, y en este caso yo me propongo, en este caso dedicarle más tiempo, es acompañarlos en su proceso de formación. La carrera de profesor de lengua y literatura para la enseñanza secundaria, son cuatro años, como todos los profesorados, que pertenecen a la enseñanza oficial. Entonces, durante ese proceso, desde que son ingresantes de primer año, hasta finalizar la carrera, son cuatro años, dicho así, no parece tanto, pero para el alumno que está cursando la materia, bueno, hay una serie de acontecimientos que me parece que necesitan el acompañamiento del director de carrera.